Es una realidad que la contingencia de la pandemia nos ha permitido replantear el escenario de la escuela más allá del espacio físico. Sabemos que ha sido un reto para todos, para maestros, maestras, estudiantes y por supuesto para los padres de familia, en algunos casos por el apego y la necesidad de la interacción, el calor humano y todo lo que significa aprender compartiendo con otros, en otros casos por la dificultad del manejo de las herramientas tecnológicas o infortunadamente por carecer de ellas. Sabemos que aunque no es fácil, lo que ha traído esta contingencia para la educación es una oportunidad para reflexionar sobre algunos interrogantes y sobre algunos aspectos clave. Empecemos con los interrogantes. Dentro de esos interrogantes que nos hemos planteado los docentes se encuentra de qué manera los docentes podemos incorporar herramientas tecnológicas que resulten pertinentes para fortalecer el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes en una modalidad virtual. Otro de esos interrogantes tiene que ver con cómo enseño a través de la virtualidad cuando mis propias habilidades o mis propias competencias digitales están en proceso de formación a propósito de la pandemia. Para nadie es un secreto que todos nosotros hemos tenido que aprender e incorporar rápidamente a propósito de lo que ha sucedido con la pandemia saberes y habilidades de manejo de herramientas que antes no teníamos. Otro de los interrogantes es si es posible transformar esta idea de aprendizaje individual y competitivo que ha estado instalado en la educación tradicional presencial y transformarlo o cambiarlo por uno de aprendizaje colaborativo apoyado por las tecnologías. ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Cómo hacerlo? Finalmente uno de los interrogantes o un aspecto por el que nos hemos preguntado también tiene que ver con cuáles son esas ventajas de la construcción de conocimiento en escenarios colaborativos virtuales y de qué manera inciden y si realmente resultan efectivas las herramientas que están dispuestas, creadas y elaboradas para apoyar los procesos colaborativos tales como el Drive, el OneDrive o herramientas más sofisticadas como el Slack, entre otras. Tengo una experiencia de nueve años en educación virtual. Sin embargo, las vivencias que tuve con estudiantes de modalidad presencial con el apoyo en tecnologías durante esta pandemia me mostró que la adaptación y la organización de las pedagogías en cada modalidad de aprendizaje son necesarias. Pues no es solamente esa posibilidad como profesor de enseñar una disciplina y un conocimiento específico, sino también aportarle a los estudiantes ese trabajo en colectivo, ese el qué hacer con sus pares. De esta manera trabajamos con mis estudiantes de modalidad presencial y les aporté un poco herramientas sobre lo que es el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo se basa uno en un principio fundamental, la solidaridad, el apoyo entre ellos, el respetar la diferencia que tiene cada uno de sus compañeros a la hora de trabajar en colectivo, la necesidad de incluir y estar también con esos compañeros que tienen alguna dificultad y apoyarlo y acompañarlo en su proceso de aprendizaje. Igualmente les presenté cuáles son esos elementos necesarios para generar aprendizaje cooperativo, donde encontramos la interacción promotora entre ellos, encontrarse en un espacio para poder hacer los trabajos a través de la tecnología, una interdependencia positiva entre ellos, la responsabilidad tanto individual como grupal para la entrega de actividades fundamental en el desarrollo de esto, el procesamiento grupal, pero además de eso conocer cuáles son las habilidades que tienen cada uno de los compañeros para tomar información, para redactar, para hacer una conclusión y de esta manera conocer a cada miembro del grupo con el que está trabajando. Y por último esas habilidades sociales, no solamente el aprendizaje de un tema determinado y hacer una tarea específica, sino también saber cómo se encuentran sus compañeros en este momento, qué dificultades han encontrado. Estas fueron las experiencias que tuvimos con estudiantes de modalidad presencial con el apoyo en tecnologías durante el tiempo de pandemia. Muchas gracias. Ahora bien, dentro de los puntos claves para reflexionar, pensemos en qué nos deja esta época, qué podemos reflexionar sobre todo lo que ha sucedido en la educación. Evidentemente ya no somos los mismos, ahora sabemos más que antes de muchas cosas sobre cómo aprender y sobre qué recursos existen para hacerlo en maneras no presenciales. Sin embargo, lo más importante es que ahora más que nunca tenemos muy claro que el aprendizaje se construye con otros y que necesitamos de los compañeros, maestros y familia para crecer como seres sociales y también como seres intelectuales. Otro punto importante para reflexionar tiene que ver con qué metodologías resultan propicias o cuáles pueden ser sugeridas para favorecer esos procesos desde la presencialidad, por supuesto, pero desde la virtualidad, cómo podemos hacerlo y cuáles podrían ser interesantes para ser explorados. Dentro de esas metodologías podría pensarse en fortalecer el aprendizaje colaborativo, estructurando sesiones de trabajo intencionadas que promuevan el desarrollo de la creatividad, el diálogo y negociación de significados, el debate, la argumentación, entre otros, que aprovechen el uso de tecnologías como los wikis y los blogs cuando se tiene acceso a ellas o simplemente a unas tecnologías menos complicadas, por ejemplo, como el whatsapp. Esta estrategia permite que los docentes puedan realizar andamiajes inmediatos al proceso de construcción colectiva de sus estudiantes para apoyar y o reorientar procesos, por ejemplo, y a los estudiantes les permite incrementar sus habilidades orales, escriturales en un formato diferente e inclusive crear contenido de manera más sintética. Esta es una oportunidad para empoderar a nuestros estudiantes en roles que les permitan comprender la riqueza de aprender de otros y con otros, independientemente de si estamos en un escenario virtual o estamos en un escenario presencial. Quería compartir con ustedes estas reflexiones, espero que les sean de provecho y espero que podamos encontrarnos en una nueva oportunidad. Gracias. Gracias.